¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, la crema! ¡Ay, qué sueño! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Y esto porque estaba así! ¿Te pasa esto? ¡Ok, ya! Entonces, les decía vamos a ponerla aquí primero no, pues ya está acá este día que son las 7 de la mañana y sacamos las cosas con pan de salchino ¿Qué más? ¡Ay, qué tan sabores que hay que estar en acá! ¿Qué más me falta? ¡Ah! Los huevos! ¡Buenos días! ¡Ya me ha dejado un poquito sin nadie! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! son las 7 porque ya empieza mi nuevo horario en realidad empezó ayer domingo hoy es lunes pero ayer yo no... pero a ver, porque hay que mal yo me sentí ayer, santos cielos el periodo me llegó cuando fue antes de ayer sí, antes de ayer pero ayer fue que esta vaina me dio como si hubiera sido el primer día qué bendito dolor tenía yo ayer en la mañana miren, me dolía aquí aquí también tenía náusea tenía ganas de estar acostada ¡Ay! ¡Ay! todo un fastidio entonces me puse a hacer en desayuno me puse a hacer pancakes y cuando estaba terminando de hacer los pancakes me trajo como un asco y una náusea no sé no terminé de hacerlo en ese momento y lo guardé y dejé los huevos sin hacer entonces dije déjame dejarlo ahí pues si caso ahorita me da hambre nada más tener que hacer los huevos y yo estaba ahí ya ustedes saben con todo el trabajo del mundo cogiendo llamadas y un maldito dolor entonces dije no, pero déjame tomarme algo ahí hay disclofenada me tomé una y como en menos de diez minutos me hizo efecto con eso calmarme así como ¡Ay! qué rico! se me quitó el malestar incluyendo también ¡Ay! 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 entonces ¿cuál? incluyendo también las náuseas que tenía y ya después como un rato después pude desayunarme pero la cuestión es es ayer yo no grabé porque no tenía ganas de eso miren yo lo que tenía ganas de estar durmiendo en fin hoy ya volvimos como les digo tengo un nuevo horario en el trabajo por el cambio de horario de invierno en Estados Unidos empezó ayer yo trabajaba de siete a cinco de la tarde ahora se adelanta una hora aquí en el país y estoy de ocho a seis me gusta la entrada porque entra un poquito más tarde podrán entrar un poquito más tarde pero la salida no me gusta porque a las seis de la tarde que termino no es súper tarde ¡Wow! pero es una hora más ustedes saben mentalmente como uno siente que está saliendo más tarde aunque estoy saliendo más tarde en fin no sé si me entienden vamos a hacer el desayuno antes de que sea más tarde para yo empezar y ya está listo mi desayuno mis panquecitos que le hacen falta mis arándanos lo bueno es que es súper fácil hacer los pancakes en el sartén porque no se pegan debido a que no tiene arándanos pero aún así yo me voy a pasar el trabajo y este perro yo me voy a pasar el trabajo de hacerlos en el sartén fregando cada rato pero prefiero que tengan mis arándanos y los dos huevitos revueltos buen provecho para mí para todo el que esté comiendo yo les digo a ustedes estaba viendo sin la computadora para que no salga ustedes saben información de mi trabajo hay que tener paciencia con esta gente primero ya me di un baño estoy aquí en la sala porque alguien está ahí repostada en mi habitación entonces ustedes saben son las diez y media de la mañana tuve una clienta ahora su cuenta está desactivada y entonces la información que tenemos es que en esa área donde ella está no se están reactivando cuentas por el momento porque ya no necesitan más personas hasta ahora entonces hace como dos días que fue desactivada por una razón y ella me está diciendo ¿qué tú quieres decir? eso no es cierto lo que tú me estás diciendo que yo no puedo ser reactivada sí señora ahora mismo no estamos reactivando cuentas en esta área y le dije la razón de por qué porque ahí el staff que tenemos es suficiente por ahora pero ¿por qué razón? sí señora por eso y esto no pero eso no tiene sentido ¿qué es lo que tú me quieres decir con eso? que no estamos reactivando cuentas ¿y por qué razón? tercera vez ¿por qué razón? sí señora ya le dije la razón porque tenemos suficiente personal y ya no estamos reactivando eso no tiene sentido lo que tú estás diciendo no me vengas con ese cuento es mentira lo que tú me dices porque hace un par de días yo estaba activada y estaba viendo que estaba mandando informaciones de que de los es decir de los shifts que necesitaban personal y no sé qué lo siento señor esta es la información que yo tengo les digo espéramese Dios mío pero si usted sabe más que yo o sea usted llama y sabe más que yo ¿para qué llama? o sea si sabe más que yo ¿para qué llama? nunca voy a entender la gente creación de esta manera miren nada más me quedan dos puñitas de el acrílico que no se acaba de ir ya las otras están limpias pero están súper blanita que se me está yendo toda la puntita así horrible esto es lo que me está tú sabes la uña que venía ya sin acrílico porque ya está está aunque yo creo que eso cuando vino que también todavía era un poquito blandita porque se necesita recuperar en fin aquí estoy yo esta construcción con esa gente de negociación de vez en cuando estos motores del demonio del delivery del colmado que pasan por ahí yo no entiendo todavía no voy a entender porque es que tienen que quitarle el silenciador de esos malditos motores que hacen unos malditos ruidos perdónenme no estamos estamos no sé por qué hacer ese ruido eso me quilla y me prende los nervios casualmente pasa muchas veces cuando yo estoy en una llamada oigan hoy yo tengo aquí casa llena estoy aquí en la habitación me puse de este lado voy a trabajar porque Aline me tiene una vaina ahí tirada donde va mi mesa de trabajo entonces la mesa está aquí al lado de la cama mi cama está sin arreglar oh my gosh que desastre en fin la cosa es que hoy tengo casa llena allí en la sala está mami Aline Aleni Maya y un niño que Aline está cuidando entonces yo estoy aquí como alejada de todo por el ruido porque ahora mismo por supuesto estoy recibiendo llamadas hace un rato estaba contestando emails pero yo me metí a contestar correos antes del tiempo que me tocaba entonces ojalá que ellos no se den cuenta de eso porque están pasando muchas cosas en esa empresa ahora mismo de las cuales por supuesto no les voy a hablar entonces en unos minutos ya voy a comenzar mi hora de comida mientras estaba haciendo los correos me dio hambre porque ya es casi las 2 de la tarde y como las dos y pico me dio hambre y mientras estaba haciendo los correos decidió que ahora puedo comer algo así que voy a aprovechar y me comí la comida por eso ni siquiera se las enseñé porque allá delante había una bulla y bromando y como que se me fue la bola y yo vine para acá de todas maneras rápidamente a comer fue algo rápido pero fue arroz, habichuelas unos coditos que tenía ahí y ya y el conconcito que se hizo porque Aline la calentó en la estufa se nos ha dado que en el concon es el arroz que se pegue en la palma para aquellas que no son dominicanas entonces ahora estoy esperando que llegue mi hora de comida en 3 minutos me voy a poner en disposición de comida para ir a llevar rápidamente a Aline a su casa porque ella si ya yo les dije en el otro bloque ella se mudó entonces está haciendo mucho sol es como 5 minutos de aquí caminando pero bajo este solazo que está haciendo eso va a ser una hora caminando por eso la voy a ir a llevar en el vehículo y también va a aprovechar para llevarse algunas cositas que todavía le quedaban aquí en la casa y es más fácil cargarlas allá en los minutos que me quedan para ponerme en la hora de comida déjame ver si me pongo a hacer la foto del blog de hoy para entonces ya se pueda publicar bien yo no sé realmente cómo va a quedar este blog hoy a mí se me está olvidando que yo estoy blogueando hoy ya yo regresé de llevar a mami a Aline ay tío que de clica ahí tengo yo Dios mío ábreme las lentes mejor si se me ve menos de clica acabo de llegar de llevarlas y ya estoy en mi hora de comida ahora mismo ay se cayó la llave así que la comida se va a descansar un poquito porque los minutos que me quedan ya de la comida déjame asegurar esto y a mí me gusta también miren este espejo creo que ya de esta manera hacerle esto o sea para los vehículos que pasen por aquí como que no se lo vayan a llegar y ya seguimos ahorita diablo que solazo que pica son las dos de la tarde eso está bueno para ir para la puerta ¿está donde? este hoy es el día con esta llave pero ya chido ya estamos a ver no me importa yo hace rato dije que no me morí si estivo aquí moviendo déjame a ver porque mi casa parece que pasó una hora acá hay un regarazo ahí porque yo creo que yo vi a Aline ahorita que está limpio que se lo se ve bien ese todo me viste quedó derecha no fue nada pero miren cada vez soy más buena parqueando miren quedó derechita y con espacio por supuesto suficiente para que otros vehículos pasen por aquí voy a poner el doble ahí me pegó la losa déjame cerrar acá pero que ahorita cuando el sol así está quedando no me le da directo a la para allá a la nevera aunque yo creo que ya en esta época del año ha cambiado un poquito el sol ahora tengo que arreglar el celo celo y toda otra cosita que me va a ir que es tan sucia hay que pedir un galón de agua porque ya se acabó y arreglar un poquito la habitación seguimos ahorita voy a descansar tengo calor miren acabo de arreglar la cama ahora y estoy mirando a mí me encanta es decir me gustaría poder tener la mesita ahí como les dije ahorita a un lado pero lo que pasa es que entonces el armario está acá y ese es como que es un poquito fastidioso para yo después poder abrirlo utilizarlo realmente por el armario no se puede quedar ahí pero realmente donde me gustaría tenerla es ahí mientras tanto se va a quedar allá en la esquina no les voy a enseñar la esquina porque eso tiene un reguero para allá que no quiero que lo vean vale vale ya viene de llorar mami por el mismo un regalo de agua por eso no se puede colmar déjenme déjenme cerrar aquí para hablar un poquito con ustedes que ya vamos a cerrar ya voy ya voy ay ay entonces ahora que voy a hacer son las seis y media miren lo oscuro que está es increíble lo voy a poner a regresar al guerrito porque tengo que arreglarme ahora rápidamente porque alguien me dijo que vamos a salir a lo que ella llama un chispeo eso no es mi coro pero para yo estar aquí trancada mejor me voy con ella para allá andar y además su novio ofreció echarle gasolina a la guagua y dejarme gasolina así que de todo déjame arreglarme porque me queda menos de una hora bueno ya estoy casi lista y luego de que me estilicé el cabello fue que me di cuenta ups debí grabar esto pero es que como que andaba así a la carrera y no me detuve a pensar entonces yo realmente no me gusta mucho el maquillaje quizá ya se dieron cuenta de eso hace mucho voy a dar un poquito de crema aumentante para que el rostro se me vea un poquito ustedes saben más delicioso y saludable jajaja concha me debe llevarlo el cabello ah pues si les interesa miren esta es la crema de ponte ya me la había ya me había lavado la cara mientras me bañaba también con mi jabón de ponte que se los había enseñado en otros blogs pero este es el que estoy utilizando muy recomendado es económico creo que es como 300 y pico de pesos dominicanos que cuesta o 400 no me acuerdo pero yo sé que encontré que es económico para lo que dura porque hace como 3 meses que lo compré y miren por donde va y yo generalmente lo uso todas las noches de medio en cuando en la mañana también pero en la noche generalmente si lo uso y otra sobreviviente cayó miren nada más me queda este esta esta super pegada esta no esta levantada por ningún lado entonces ahora lo que voy a hacer es saltar un poquito de labial y a terminar ya de shh shh para dejarme el cabello y ahora les muestro esto yo creo que ya se los había enseñado yo repito mucho ropa porque como que en primer lugar no tengo mucha así como que wow esta ropa segundo eh generalmente voy con la que es cómoda y esta es cómoda y me gusta y es bonita ahorita les enseño el outfit completo déjame recuerdo otra cosita que hay aquí en el baño tirada ok entonces miren asi luce mi cabello miren por detras miren grande esta mi cabello bueno podría estarla largo para ver ya tengo que darme un tinte porque vean ya el crecimiento de mi cabello natural como se ve pero la proxima vez que me estilice el cabello o siempre que lo haga se los voy a enseñar porque aunque en un blog hace un tiempo yo se los mostre yo estoy consciente de que quizás no todo el mundo ha visto los videos anteriores entonces miren este es el jonsusito se ve así por detras vieron que tiene esta apertura y con unos tenisitos blancos me lo puse entonces estoy en la espera de que Arlene me avise para salir para donde ella entonces que les parece miren 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 yo le hago así al cabello para que se me engreñe un poquito mas así miren listo toda salvaje ay yo ya ni se lo que digo debe sentarme en el balcón y lo que Lee me avisa para ver para salir a buscarla ah por cierto espérenme no soy yo que voy a manejar vamos a ir es paragonado que queda cerca de la provincia donde yo vivo que es Santiago pero yo todavía en primer lugar no me atrevo a manejar todavía de noche porque la guagua necesita unas luces más fuertes tiene las que trajo que en cualquier otro país es normal esta es la que utilizan pero como en mi bello país no todas las calles están iluminadas o bien iluminadas entonces aquí es necesario utilizar esas luces que son un poquito más altas son las blancas que son de led entonces la guagua tiene la luz amarilla y es como más apagadita eso es lo primero segundo esa luz es pronto que queremos ponérsela mi hermano y yo porque él es que me está ayudando con eso del alquiler de la guagua entonces pero cuando entre buen dinerito porque ok entonces segundo todavía por supuesto yo no manejo tan lejos aunque es una ciudad que queda una provincia que queda aquí cerca en la ciudad de santiago de noche y tan lejos yo todavía no voy todavía no voy a día menos de noche entonces es el novio de arlin el que va a manejar que él tiene muchísimos años manejando por supuesto y le va a echar gasolina y dijo que me va a dejarlo yo no dije esto que me va a dejar gasolina por tu culpa y ya vamos a regresar a casa oh miren ahí está Arlin dejar mi vida en un bar en amarga total son como las dos y pico de la noche ya ¿verdad? a las dos y veinticien demonios mañana yo tengo que trabajar eso es lo lindo vamos a empezar con un parcito de las nuevas pues ok ¿se va mañana a qué? no va a trabajar mañana y ya llegué a la casa oh bueno se me olvidó eso se va a quedar ya para mañana no hay mucho que decir pero yo creo que este vlog no quedó como muy largo aquí me voy a despedir recuerda suscribirte dar me gusta y comentar aunque sea un memolle me voy a dar un baño aunque sea son como las unas de la merugada ya ok bye